de gobierno, Homero Castanier, con quien vamos a dialogar inmediatamente. Homero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, un saludo a ustedes y un gusto compartir esta mañana. Vamos adelante, por favor, empezamos, Alberto Quintana. Claro, ¿cómo va, viceministro? Buen día. Arrancamos la semana con estos anuncios, con lo relacionado a las paralizaciones, por un lado, de productores, arroceros y bananeros, y el tema del incremento del valor de los combustibles. A ver, en primera instancia, en el tema de los agricultores. Sabemos, ya es público, lo que incluso en época de campaña se había anunciado como medidas paliativas para el sector agrícola. Ahora, en estos momentos, ¿qué nos puede comentar viceministro respecto a conversaciones que hayan tenido durante el fin de semana con los representantes de los organismos que reúnen a los agricultores? Porque hasta ayer domingo ellos anunciaban que la medida se mantenía. Buen día. Reiterándoles el saludo, efectivamente, hasta ayer, hasta altas horas de la noche, manteníamos conversaciones con los diferentes representantes de los gremios de bananeros, arroceros, cañicultores, quienes, en representación del agro, del agro de la costa, tienen ciertas inquietudes, por qué no decirlo, incomodidades sobre temas que la están pasando con sus diferentes productos. No es fácil, en un solo diálogo, en una sola mesa, poder solucionar. No son las mismas condiciones y problemáticas de cada uno de los sectores. Nosotros esperamos, como gobierno nacional, que las conversaciones que mantuvimos el día de ayer den resultado el día de hoy y en qué sentido le digo den resultado. Que no nos enfrentemos, que no nos enfrentemos entre ecuatorianos. Si la solución fuera quien lanza más piedras, quien quema más llantas, quien provoca mayores destrozos, enfrentamientos, problemática de bloquear una carretera, bueno, entonces ahí estaría sencilla la solución, pero eso no soluciona nada, más bien complica las cosas, porque cerrar una carretera es un delito, porque al bloquear una carretera se bloquea el derecho a la circulación que tenemos los ecuatorianos, y él tiene que actuar la fuerza pública. En ese sentido, personalmente, personalmente, por delegación del gobierno nacional, he mantenido las conversaciones con ellos, y esperamos hoy día, en el transcurso de la mañana, tal vez hasta mediodía, recibirles en la gobernación del Guayas. Yo me estoy trasladando a la provincia del Guayas, y esperamos dialogar con ellos. Le he pedido a la ministra de Agricultura, que nos acompañe al gobernador del Guayas, para dialogar, para conversar, para escuchar las propuestas, porque en un tema de gobernabilidad no solo está el decir, denme, denme, o exigirlo, o presentar el pliego de peticiones esperando recibir. Aquí también necesitamos escuchar las propuestas. ¿Quién más, por ejemplo, que los bananeros, para que ellos presenten las opciones, las propuestas para solucionar el problema de que no se está respetando el precio de sustentación de la caja del banano? Aquí tenemos que dialogar con ellos, dialogar con los exportadores, dialogar con quienes están dentro de toda la red de comercialización del banano, para solucionar el problema. Claro, viceministro, como usted decía, incluso cada segmento, cada producto es una realidad. Por ejemplo, en el caso del arroz, entiendo que incluso el contrabando afecta, porque no tiene que ver solamente con costos, por el diferencial de nuestra moneda, con nuestros vecinos, incluso que incentiva este tema del contrabando. Pero cada rubro tiene su realidad. La pregunta es, desde el Ministerio de Agricultura, que se ha hecho desde el 24 de mayo hasta acá, ¿hay efectos de ir buscando los mecanismos? Porque sabemos, y yo creería que los representantes de cada sector también entienden que esto no es porque viene un presidente con la varita mágica a solucionar de la noche a la mañana los problemas, pero ¿qué está haciendo el Ministerio de Agricultura precisamente para atender a los cañicultores con su realidad, a los arroceros con la suya, a los bananeros lo propio? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y tengo que preguntárselo a usted porque la verdad es que no he tenido la oportunidad de conversar con la Ministra de Agricultura. No cumplimos dos meses de gobierno. No cumplimos dos meses. Dentro de este tiempo ha habido una gran intensidad, especialmente en hacer efectivo esa frase que el presidente de la República ha acuñado, que se llama el gobierno del encuentro. Y en eso no solo es para la foto, no solo es para el eslogan del gobierno nacional, sino que se vuelve efectivo. Del Ministerio de Agricultura, la ministra ha recorrido casi todas las provincias de la costa del país reuniéndose con los diferentes sectores. Y claro, como el gobierno anterior fue un gobierno que no solucionó los problemas, que traía represado un sinnúmero de temas, aquí se genera una expectativa grande y nosotros estamos dispuestos a solucionar o a tratar de solucionar la mayoría de inconvenientes, porque hay que ser claros también, no es que de la noche a la mañana se va a solucionar una problemática que se viene arrastrando de muchos años atrás. Tenemos que ir dando paso a paso. Y el primer paso, el primer paso, yo lo he mencionado con los diferentes sectores sociales con quienes me he reunido, es tener la predisposición para dialogar y para solucionar los temas. No podemos amenazar, no podemos condicionar ese diálogo, no podemos, lo que siempre he mencionado yo, sentarnos en una mesa todos con el cuchillo entre los dientes a dialogar. Tenemos que dialogar de manera equilibrada, de manera sensata e ir analizando tema por tema. Le comento, la reunión que mantuve ayer fueron un sinnúmero de peticiones. No le exagero si fueron a lo mejor medio centenar de peticiones. Bueno, prioricemos, vamos sector por sector, veamos las tres prioritarias y tratemos de darle prioridad a esos pedidos para poder establecer una agenda de trabajo con ellos para los próximos cuatro años. Perfecto. En todo caso, nos confirma el viceministro de gobierno, Homero Castanier, que está desplazándose hasta Guayaquil, la sede de la gobernación de la provincia del Guayaquil, acá en nuestra ciudad, pues sería el punto de encuentro con los dirigentes. Viene la ministra de Agricultura, además de otros representantes gubernamentales, el señor gobernador Vicente Taiano, para participar de estos diálogos con los representantes del sector agrícola. Henry Avelino, una inquietud para él. Hablo rápido, porque sé que está muy apurado, va a venir a Guayaquil efectivamente. Viceministro, si nos podría contar cómo está la salud del ministro Monge. Esperamos que usted pueda hacerle llegar también nuestros más sinceros deseos de pronta recuperación. Bueno, lo publiqué en mis redes sociales, dentro de un equipo de trabajo, siempre hay ese jugador descoyante, siempre hay ese crack, ¿no? Y así es como lo consideramos a él, es el jugador diferente, el jugador que genera la arenga, el jugador que genera la motivación, el que dirige, el que ha estado al frente, y siempre esta situación en donde sufrió este quebranto de salud ha sido difícil para nosotros como equipo, ¿no? Pero está bien, está estable, está en su casa. Lamento yo que ciertas noticias provocaron una distorsión de lo que está sucediendo. Esperamos que ese tratamiento pueda devolverle la plenitud en la salud que necesitamos para tenerle dentro del equipo de trabajo, ¿no? Hemos tenido yo contacto prácticamente todos los días, dos, tres veces diarias con él, y esperamos que verle mejor. Verle mejor no es una enfermedad de fácil recuperación, y yo hasta allí nomás quisiera tocar el tema porque a quien quiera de nosotros nos puede pasar. Así es, estuvo con nosotros el viceministro de gobierno, Homero Castañer, reiterándole que le haga llegar nuestros más sinceros saludos y deseos de pronta recuperación al ministro Monge, viceministro. Muchas gracias, que tenga un excelente día. Oiga, y... Gracias a usted. Sí, y lo estaremos viendo acá, pues en la gobernación, luego para más o menos ir viendo cómo avanzan estas conversaciones con los representantes del sector agrícola. Son las seis con veintiocho minutos. Homero, muy buen día. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias.